Bueno, yo soy la abuela de Dominic, él también vino a este jardín, mis hijos también, así que nada, tradición de familia, todos vinieron acá. Nosotros regularmente lo visitamos al jardín y le decimos a las docentes que realmente tienen una educación, los chicos estaban re tranquilos, muy educados. Sí, la verdad que todos los chicos salen con una buena base de educación de acá, son muy buenas maestras, la directora, muy buen trato con las criaturas, así que no hay quejas, por lo menos de parte nuestra no hay quejas. Por eso, ¿no? Lo más importante es que tiene varios chicos que ya pasaron por acá. Sí, mis hijos, él, él vino acá, todos mis hijos vinieron acá, después, bueno, siguieron los nietos. A ver, ¿lo podemos dar vuelta? Jonas, vení, acércate, por favor, ¿cómo te vas? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Viniste acá? Sí, sí, hace mucho. ¿Un poquito? No me acuerdo mucho. Sí, pero es bueno, ¿no? Emociona todo esto. Sí, sí. ¿A qué viniste a ver ahora? A mi hijo. Está bien. ¿Feliz vos? Sí, obvio. Muy bien, muchas gracias. No, no hay por qué, señor. Muy bien, seguimos, señora. ¿Cómo le va? ¿Qué dices? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, cuéntame un poquito de acá, del CDI. La verdad que estoy muy contenta, yo soy la abuela de Hanna Campos, viene desde Salita de Tres y este año ya egresa. Pero muy contenta con el jardín, las maestras, Mónica, Raquel, la cocinera, la verdad que son todas un encanto. Hemos pasado estos años con unas fiestitas inolvidables, la verdad que todo muy lindo, muy contenta. Los chicos aquí, por lo que veo también, desayunan, tienen su refrigerio. Sí, y almuerzan. Y almuerzan. Sí. O sea que están en el hábitat que ustedes quieren. Sí, por supuesto, están como en la casa. Muchísimas gracias. En la casa, no hay por qué, gracias. A ver, señora, ¿qué tal? Acérquese, señora, venga, venga, venga. La agarré justo, ¿cómo se llama? Mónica. Bueno, cuéntenme, también va a venir acá él. Pienso que sí, sigue viviendo en mi casa, sí. Sí, y hoy vino a ver a quién. A mi nieto. ¿Cómo se llama? Tiziano. Tiziano. ¿Prepararon algo? ¿Están nerviosos? Está ahí como payaso vestido, no sé, yo la primera vez que vengo voy a ver cómo actúa. ¿Toda la familia se preparó en esto? Sí. Venga, venga, acérquese, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Cuénteme, ¿quién tiene acá? Mi sobrina. ¿Cómo se llama? Josefina. ¿Todos trabajaron? Sí, todos trabajaron, un montón. ¿Y esta belleza que tiene aquí en brazos? Mi hija, Isabela. ¿Cuántos años? Un año. Un añito, también va a venir para acá, ¿no? Sí, sí, obviamente. Hermoso el jardín. Bueno, veo que hay una preparación, hubo todo en la semana, ¿no? Sí, todo, todo, sí, sí, sí. ¿De qué se vistió hoy ella? De payaso, sí, 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 sí. ¿La pintaron? Todo, todo, hermosos están los chicos, todos. Bueno, un mensaje a los papis que nos están viendo del CDI, a ver qué tal es el CDI. Sí, hermoso, que disfruten de este día con los chicos, la verdad que es un lugar excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!